Señor empresario, evite situaciones de emergencia. Evalúe los riesgos tecnológicos que se encuentran dentro y fuera de su industria. Identifique y ejecute las acciones para prevenirlos. Implemente su plan de emergencias, regístrelo y evite multas. Por la seguridad de todos, hagamos el plan. Fondo de Prevención y Atención de Emergencias, Alcaldía Mayor Bogotá Positiva frente a los riesgos tecnológicos.